Sin lugar a duda los conflictos a la par que generan pérdida, destrucción y tristeza, no podemos negar que siempre vienen con un avance tecnológico impresionante, y que si no fuera por las circunstancias bélicas de su creación, posiblemente hubieran tardado décadas o incluso nunca hubieran sido creados algunos dispositivos, como por ejemplo la tecnología del GPS diseñada por Estados Unidos en la década de los 60's para facilitar la navegación de flotas marítimas, y que ahora hasta en el dispositivo que estás viendo este video cuentas con uno, las cirugías plásticas que anteriormente fueron creadas para reconstruir el cuerpo o el rostro de soldados heridos y que así tuvieran una vida más digna, pero que a día de hoy si bien pueden dar una mejor calidad de vida a personas con alguna necesidad médica o que hayan sufrido una lesión, millones de personas también recurren a ellas por la ilusión de modificar sus cuerpos, o incluso las comidas enlatadas, un proceso perfeccionado para hacer llegar alimentos a los soldados durante la primera guerra mundial, manteniendo la comida a salvo dentro de un resistente recipiente metálico, pero que ahora muy probablemente ocupa un lugar en tu alacena en este momento, y claro, con todos estos avances en docenas de ramas, aparecieron también ideas que se salían del molde convencional, con diseños innovadores, extravagantes, o hasta crueles, y como no, algunos de los artefactos más extraños que podemos encontrar, está en uno de los conflictos o el conflicto más grande que jamás existió, la segunda guerra mundial, Quiero que mires esta imagen y me digas para qué crees que sea esta arma, entre comillas, diseñada durante la segunda guerra mundial, bueno, este peculiar objeto que parece sacado de una película con temática step-punk, se llama Panhandrum, un curioso dispositivo fabricado por el Reino Unido para romper las defensas de la Alemania nazi, teniendo presente que en algún momento, los aliados desembarcarían en las playas europeas como parte de su ofensiva, por ahí se rumoreaba que los alemanes poseían algunas de las más poderosas y nunca antes vistas defensas antiaéreas y antivehículos, como obstáculos de hormigón, minas, alambre de púas, estacas de madera y metal, y hasta muros de hormigón de varios metros de altura, un rumor que generaba miedo y desconcierto tanto en los soldados como en los líderes militares, quienes temían llegar al lugar y encontrarse con un muro impenetrable donde quedarían a merced del fuego enemigo, el Panhandrum era básicamente un contenedor cilíndrico que podía albergar hasta 1.8 toneladas de material explosivo, montado sobre dos grandes ruedas estilo carruaje que serían propulsadas por cohetes, así es, esos pequeños cilindros que ves por ahí son un intento de autopropulsión por cohete, cabe decir que era un artefacto bastante grande, de aproximadamente 3 metros y medio por 3 metros y medio, ya que ese tamaño sería necesario para atravesar las barreras de alambre y zanjas de los alemanes, hasta finalmente impactar a gran velocidad sus supuestos muros de hormigón reforzados y estallar, volando sus defensas en mil pedazos de un solo golpe, aunque una revisión desde el punto de vista de la física, hubiera sido más que suficiente para darse cuenta que esto era prácticamente inservible, pero dado que nunca revisaron esto, se construyeron algunos prototipos antes del día D, los cuales no conseguían avanzar más allá de 100 metros a una velocidad de aproximadamente 5 o 10 kilómetros por hora, algo muy alejado de los 100 kilómetros por hora que ellos esperaban, además de desviarse y voltearse con facilidad, terminando con su cancelación. ¿Qué pensarías si te digo que el ejército alemán diseñó y fabricó un arma para crear tornados a gran altura y derribar aviones? Y no, no fumé nada raro el día de hoy. Este es el Wind Cannone, cañón de viento en alemán, cuya finalidad era crear un tornado portátil que conseguiría una altura de 300 metros, y así derribaría a todos los aviones que se encontraran en el aire en ese momento, para luego apagarlo cuando ellos quisieran. Sin embargo, luego de que los ingenieros alemanes dejaran de inhalar pegamento, se dieron cuenta que el mundo real no funciona así. Aunque cabe recalcar que aún así, el cañón de aire seguía siendo un arma curiosa y capaz de disparar. Mediante una ignición de hidrógeno y oxígeno, el Wind Cannone podía expulsar una ráfaga de aire comprimido hacia arriba a gran velocidad, con la suficiente potencia como para romper paneles de madera de 2 centímetros y medio de grosor, a una distancia, según los registros, de 200 metros. Eso es bastante para una ráfaga de viento dirigida. Aunque también quedó registrado como sus ráfagas de aire no causaban absolutamente nada a aeronaves a esta misma distancia, atribuyendo esto al diseño aerodinámico del avión, y como se encuentra envuelto en una capa de viento cuando está en movimiento. Aún así, uno de estos cañones fue finalizado y montado en el puente de la ciudad de Elba en Alemania como defensa antiaérea, donde literalmente no hizo nada, quedando como un fracaso de ingeniería que posiblemente se negaban a abandonar por cuestiones de ego. Las trincheras durante la Segunda Guerra Mundial, y de hecho incluso en las trincheras de cierto conflicto actual, así como otras áreas afectadas por la guerra, suelen estar plagadas de ratas. Pequeños animalitos que salen de sus madrigueras con el sonido y vibraciones de las explosiones y disparos, buscando refugio en cualquier lugar donde puedan sentirse a salvo, lo que en compañía de cuerpos en el suelo y comida en descomposición, solo aumenta su propagación. Pues esto también fue una idea para ser utilizada como arma. Las calderas de locomotoras, fábricas y centrales eléctricas eran un lugar propenso a tener plagas de ratas por el calor que desprenden las mismas. Es por eso que el SOE británico, Special Operation Executive, especializados en espionaje y sabotaje, diseñaron ratas explosivas. Literalmente ratas sin vida rellenas de explosivos plásticos que eran sembradas cuidadosamente cerca de calderas de los lugares mencionados, para que eventualmente los trabajadores, al ir arrojando carbón al fuego, arrojaran por accidente o para deshacerse del cuerpo del animalito, la rata al fuego, donde la pequeña carga explosiva en su interior detonaría por el calor. Una explosión no muy grande, parecida a un petardo grande de nuestra actualidad, pero más que suficiente para causar una enorme explosión de caldera por la repentina expansión de gases, dejando inoperable el vehículo o las instalaciones del edificio, junto con el daño estructural que pudiera causar. Y aunque esta táctica ya tenía luz verde, los alemanes interceptaron el primer y desagradable cargamento de cientos de ratas sin vida, con cargas introducidas en sus cuerpos a través de sus orificios naturales, lo que conllevó a una rápida orden para arrastrar esta clase de artefactos, y terminó con la cancelación del proyecto. Uno de los días más icónicos de la Segunda Guerra fue el famoso Día D, inicio de la Operación Overlord, el mayor desembarco bélico de la historia. El 6 de junio de 1944, desde las 6 de la mañana, las tropas aliadas desembarcaron soldados, tras soldados, tras soldados, en la playa de Normandía, mientras tropas paracaidistas también eran incluidas en la misión para capturar la mayor cantidad de terreno en el menor tiempo posible. Una jugada arriesgada, y que costó miles y miles de vidas, permitiendo la derrota del régimen nazi, cueste lo que cueste, y a quien le cueste. A pesar de que los soldados estarían prácticamente expuestos al fuego y las ametralladoras alemanas, durante meses se trabajó una operación para cubrir a las tropas con señuelos, la llamada Operación Titanic, donde se emplearon tanques inflables, dos o tres soldados encargados de disparar por horas y causar explosiones para aparentar una gran batalla a la distancia, megáfonos con sonidos de vehículos, maniquís estáticos con armas de madera, y de lo que te voy a hablar a continuación, paracaidistas falsos explosivos. Durante el desembarco, como mencionamos, los soldados aliados eran blanco fácil, y aún más en el cielo, donde no podrían esconderse. Es por eso que cuando los paracaidistas saltaban, también soltaban los llamados paratumis, muñecos atados a paracaídas de tan solo 85 centímetros, un tamaño más pequeño que el de un adulto, pero que dada la altura, se confundía perfectamente con personas de verdad, siendo varios de estos blancos de fuego de ametralladoras, cayendo al suelo por el daño en los paracaídas, confundiendo a los alemanes, más aún cuando algunos de ellos explotaban al impactar, mientras los soldados bajaban de manera más segura, sin realizar movimientos que delataran que ellos eran una persona viva. Una herramienta más que curiosa, y es que solo imagina que estás disparando a soldados enemigos en paracaídas, y darte cuenta que son muñecos, muñecos que además explotan cuando los derribas y caen sobre tus aliados. ¿Seguirías disparando? Probablemente no, lo que daría oportunidad a que el enemigo caiga justo sobre ti. Mientras la balanza de la batalla se inclinaba hacia el lado de los aliados, se comenzó el desarrollo y la construcción de una superarma, que según los ingenieros nazis, voltearía las cosas de nuevo para volver a tomar el control. Esta superarma era el cañón B3, un inmenso, enorme dispositivo que tendría 25 largos cañones de 135 metros de largo. Para que te des una idea de lo que es esto, la icónica rueda de la fortuna de Londres, apodada El Ojo de Londres, mide esos 135 metros. Tan solo mira el tamaño que tienen las personas en una de sus múltiples cabinas. Esta arma era gigante, y sería capaz de disparar pesados proyectiles de 140 kilos a una distancia máxima de 160 kilómetros, lo que permitiría eliminar a todas las tropas del ejército aliado prácticamente desde la comodidad y seguridad de la sala de operaciones de la superarma. Sin embargo, la idea de armas megalómanas sería la propia perdición del cañón B3. El interior de este cañón estaría dividido en secciones que propulsarían cada una de manera individual el proyectil según fuera pasando por ellas, lo que cada vez le daría más y más velocidad. Pero para montar algo de estas proporciones, se requería un terreno adecuado para aprovechar las formaciones naturales del suelo. Pero como era complicado encontrar una montaña de más de 100 metros para trabajar de manera segura sobre ella, se optó por construir mejor dos prototipos de 50 metros cada uno, lo que sigue siendo algo bastante grande. Y para montarlo se debieron aprovechar las pendientes de un barranco rocoso en el río Rower en Lampraden. Asombrosamente el arma funcionaba, más o menos. En diciembre de 1944, el primer cañón realizó cinco disparos durante la ofensiva de las Ardenas, mientras que el segundo cañón entró en funcionamiento a este enero de 1945, usado para asediar la ciudad de Luxemburgo con aproximadamente 183 proyectiles de alto explosivo, consiguiendo un total de 10 bajas confirmadas y 25 heridos. Un resultado mediocre para todo el esfuerzo invertido en la superarma. Y aunque los alemanes pensaron en desplegarla nuevamente para otras operaciones, las circunstancias y el continuo ataque de los aliados no les dio la oportunidad. Aunque el armamento extravagante no solo quedó en la artillería o la maquinaria enorme, incluso en la infantería se podían ver algunas cosas curiosas y extrañas por ahí, como el Krumlauf. Este era un accesorio para el fusil de asalto Strungweber 44, un arma a la que ya le hice un video hace poco sobre su curiosa historia y desarrollo. El STG 44 fue un arma de avanzada tecnología proporcionada a las tropas alemanas a finales de la guerra, con un diseño lo suficientemente portátil para asaltar trincheras y posiciones enemigas, un modo de fuego automático y semiautomático, y una precisión excelente para defenderse y abatir enemigos a media larga distancia. Pues junto con esta refinada pieza de ingeniería militar, también vino el mencionado Krumlauf, cuyo nombre literalmente significa cañón recurvo, una extensión curva de 30, 45, 60 o 90 grados de inclinación que se acoplaba al final del cañón, con la que en teoría podrías disparar a los enemigos sin exponerte, ya que solo asomarías la punta del cañón, lo que en compañía de un dispositivo especializado de espejos, el cual a veces podría venir incluido, te permitiría apuntar desde la seguridad de tu cobertura, ya que no era un accesorio diseñado para que pudieras apuntar en primer lugar. Lamentablemente los ingenieros alemanes olvidaron que no somos dibujos animados, y las balas dentro del Krumlauf rebotaban, se astillaban o se atascaban, siendo solo medianamente útil a menos de 100 metros de distancia, ya que las ojivas se desviaban, no eran nada precisas, o se fragmentaban en astillas de metal, por un efecto escopeta muy, muy lamentable. Incluso se colocaron algunos de estos dispositivos sobre Tankers Panzer V, modificando sus escotillas para asomar un cañón recurvo de 90 grados, que funcionaría como torreta defensiva para evitar que soldados enemigos pusieran cargas explosivas en el tanque, pero la idea seguía siendo pésima en teoría y en práctica. Pese a esto, muchos cañones Krumlauf, más de los que me gustaría admitir, se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, aunque su propio diseño y el hecho de que la bala rebotara contra ángulos cerrados en su interior, provocaba su rápida destrucción después de aproximadamente 100 o 200 disparos, llegando incluso a destruir, dañar o explotar el arma que la estaba utilizando si varias ojivas se quedaban atascadas obstruyendo el cañón, quedando pocos ejemplares en buen estado conservados en museos. ¿Qué pensarías si te digo que las imágenes que estás viendo de un vehículo de guerra en la actualidad es algo casi igual a algo que ya pasó durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo verga se pronuncia esto? El Leischer Ladusträger, también apodado como Goliat, fueron vehículos desechables a control remoto fabricados por el ejército alemán, destinados a moverse sigilosamente a ras de suelo para evadir la vista de la tripulación de tanques aliados, colocarse abajo de ellos y explotar una carga explosiva de más de 50 kilogramos, algo casi tan potente como una mina antitanque convencional. El vehículo funcionaba con dos motores eléctricos que hacían girar sus orugas y era controlado usando un mando de joysticks, uno para avanzar y retroceder y otro para girar. ¿Pero cómo movían esto de manera remota? Bueno, la tecnología radiocontrol en realidad lleva presente desde la década de los 30's, con varios autos a control remoto que en ese tiempo eran considerados más como un pasatiempo para adultos y aficionados de la conducción más que un juguete para niños como lo es hoy en día, algo atribuido también a los elevados precios que alcanzaban esta clase de artículos y su minucioso y delicado mantenimiento. Aunque las primeras versiones del Goliat usaban algo más rudimentario, un cable conector de 650 metros de largo que se iba desenrollando mientras el vehículo avanzaba y con el cual también se activaría la carga explosiva. Sin embargo, con el tiempo el modelo fue actualizado, reemplazando sus motores eléctricos por motores de combustión y un moderno sistema de radiocontrol a distancia que ya no requería cables, además de mejorar también su maniobrabilidad. Se estima que se fabricaron aproximadamente 7.000 de estas minas móviles y se utilizaron más de 2.600 en varios conflictos a partir de 1942. Aunque el terreno irregular y las condiciones variadas de la guerra, así como la posibilidad de morir si te exponías mucho al controlar esto en vez de disparar, no dio mucha oportunidad a explotar sus capacidades, quedándose varados, siendo destruidos o a distancia insuficiente para alcanzar su objetivo. Pero se registra que cuando el Goliat conseguía posicionarse bajo un tanque enemigo y detonar, causaba un daño fulminante y destruía o al menos dejaba incapacitados a los blindados pesados inmediatamente. Pero no solo era importante combatir los vehículos y las tropas enemigas, también una táctica usada en la guerra es atacar la moral y los ánimos de los soldados, quienes pueden llegar a rendirse al ver que sus acciones no pueden detener lo que está pasando. Es por eso que los ingenieros del ejército japonés comenzaron el desarrollo de un arma capaz de atacar a Estados Unidos en donde más le doliera, en el centro de su población civil e inocente. Personas alejadas de la guerra y que seguían viviendo vidas medianamente normales estaban a punto de ser atacadas en sus propias casas y no lo sabían. Fue así que nació el fugo, globos bomba, enormes globos de papel de 10 metros de diámetro llenos de hidrógeno equipados con 4 cargas incendiarias de aproximadamente 5 kilogramos destinadas a provocar incendios forestales y una carga aún más grande de 15 kilogramos de alto explosivo antipersonal para eliminar civiles en tierra. El objetivo era liberar centenas o incluso miles de estos globos desde las costas japonesas y aprovechar las corrientes de viento previamente estudiadas que los transportarían desde Japón hasta Estados Unidos en un plazo de aproximadamente 10 horas, momento en el cual un cronómetro programado soltaría paulatinamente los explosivos incendiarios sobre territorio americano para finalmente rematar con la carga explosiva, más concisamente y según los cálculos, sobre California, Oregon, Arizona y Nevada. Pero si los globos fugo conseguían ingresar más, esto también sería perfecto. Además, si las defensas estadounidenses los detectaban como armas e intentaban derribarlos en su propio territorio, los globos caerían al suelo detonando todas las cargas juntas, lo que también causaría al menos cierta cantidad de daño. Pero más que nada probando que era posible atacar el corazón de sus ciudades desde otro país sin la necesidad de aeronaves. Según los registros, se lanzaron más de 9200 globos fugo desde Japón esperando impactar suelo estadounidense, de los cuales entre 300 y 400 llegaron a ser observados en Canadá, Estados Unidos e incluso México. Pese a la gran planificación del ejército japonés para realizar este ataque, ningún globo consiguió iniciar un incendio. Esto debido a que sus proyectiles incendiarios caían en áreas demasiado húmedas o demasiado secas y sin nada que incendiar. Y las cargas explosivas cayeron literalmente en terrenos sin población. Aunque una desafortunada familia de seis personas perdió la vida, cuando una sola de estas cargas de alto explosivo cayó exactamente sobre su casa, siendo las únicas víctimas fatales de este ataque a gran escala. Durante la primera guerra mundial, la aparición de los primeros tanques sin duda fue una imagen aterradora para los alemanes, quienes disparando todo lo que tenían no conseguían hacer nada de daño a estos pesados y blindados vehículos. Y aunque su diseño actualmente no cumple con los requisitos para ser un tanque de guerra decente, el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial decidió revivir algunos de estos viejos tanques, remodelándolos y volviéndolos a lanzar al campo de batalla, ahora bajo el nombre de tanques TOC, significando The Old Gang. El primero de estos tanques, el TOC-1, fue más que nada un prototipo, un modelo Mark rearmado de varias partes rescatadas de otros tanques y otras fabricadas desde cero, como el uso de motores eléctricos en vez de combustión para evitar los gases tóxicos en el interior y el calor insoportable, conservando las ametralladoras Versa a los lados y con un nuevo Obus de 75 milímetros en la parte superior, lo que sirvió de escalón para la creación del TOC-2, un diseño que mejoraría todo lo que vimos anteriormente, asesorado por las mismas personas que trabajaron en los tanques británicos de la Primera Guerra Mundial, convirtiendo esta pieza de historia en un tanque super pesado diseñado para atravesar defensas enemigas sin inmutarse, gracias a su blindaje de 11.4 centímetros, conservando la capacidad de defensa lateral con ametralladoras Versa y un cañón principal de 76 milímetros, aunque lastimosamente, o por fortuna, nunca pudimos verlo en combate por la llegada del fin de la guerra, con el único modelo TOC-2 fabricado y perfectamente conservado en el tanques de museo de Inglaterra. Y por último en esta lista tenemos el cañón Smith, algo que parece sacado de la guerra de sucesión. Reino Unido no poseía una gran cantidad de armas antitanque, por lo que literalmente improvisaron sobre la marcha algo que fuera capaz de destruir o al menos retrasar tanques alemanes. Pero un mayor retirado del ejército de nombre William H. Smith sugirió este extravagante diseño. Si no poseían artillería antitanque para atacar a larga distancia, crearían algo más portátil y capaz de atacar a corta y media distancia, montando un cañón de animaliza de 76 milímetros sobre una base de dos ruedas al más puro estilo de cañones de montaña antiguos, aunque en realidad para utilizarlo los soldados deberían voltearlo de lado sobre una de sus ruedas, lo que sería la base y posición perfecta para cargar y disparar el arma, a la cual además se le podían colocar municiones antitanque y anti-infantería, pudiendo destruir objetivos blindados a 200 o incluso 300 metros de distancia con un dispositivo relativamente pequeño, además de ser fácil de mover. Pesando solo 270 kilogramos era fácil de remolcar con un vehículo, o incluso podía moverse entre todo el pelotón empujándolo o jalándolo con cuerdas. Testimonios de soldados tienen opiniones bastante contrarias, algunos mencionando ser una excelente pieza de artillería ligera y capaz de destruir blindados pesados, y otros mencionando que era un arma precaria con sus 7 municiones de reserva sujetas en su interior y que a veces solía explotar y matar a los artilleros. Pese a esto se fabricaron más de 800 piezas, las cuales se utilizaron para defender zonas importantes como aeropuertos, aeródromos y bases militares a manos de la Guardia Nacional que se quedaría a defender la ciudad, teniendo docenas de bajas en batalla y también uno que otro accidente bastante peligroso por ahí. Aún nos quedan bastantes armas extrañas por ver en este y en otros conflictos. Si te gusta la idea de este video déjame un comentario y podemos hacer una segunda parte. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal secundario y mi enlace a la plataforma morada, donde suelo hacer streams y puedo platicar con ustedes de una manera mucho más directa. Los links a todas ellas estarán en la descripción del video. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Gracias por ver el video.